amigos austin no muy buenos días mire aquí le mando este video y yo pensé que era una ambulancia dije a lo mejor hay un soldado caído y no es eso es una ambulancia de coca-cola y al parecer es eléctrico mire nomás que qué belleza para echar unas oídas de rechufete que esté muy bien adiós